Buenos días, como sabéis, estamos aquí para presentaros al nuevo míster que ha venido a hacerse cargo del equipo este año. Estamos convencidos de que nos va a ayudar y le hemos contratado con muchísima ilusión para este proyecto de este año. Os voy a pasar un poco para que os dé algunos datos a Chema y luego ya pasaréis a hablar con el míster. La cuarta presentación, desde mi estancia como director deportivo, va en la línea de lo que hemos tenido hasta ahora. Hay mucha gente que habla de valentía, que habla de… Yo creo que lo único que hay es una apuesta, como todas las apuestas, pues claro que contraen riesgo, pero creo que no es ni más ni menos el riesgo que a lo mejor el que pudo tener el presidente el primer año mío, cuando apostó por alguien que venía de un club modesto, también de Salamanca, el Guijuelo, o con Borja, que venía del Rápido de Bouzas. Creo que el club está teniendo unas señas de identidad en estos últimos años. Creo que tenemos claro el perfil, las características a nivel humano, lo que queremos y lo que pretendemos y creo que en este caso Lolo es un entrenador en el cual yo me veo muy reflejado en muchas cosas, porque va a tocar la categoría, ya la va a tocar con una cierta edad, pero con mucha experiencia en los banquillos, aunque no haya sido en esta categoría. Creo que lleva toda una vida dedicada al banquillo y eso hace que, bueno, pues que esté yo creo que preparado de sobra para ayudarnos y para que podamos realizar un año magnífico. Antes de pasaros con él y lo último, ayer un poco, no voy a decir de descanso, pero sí un poquito intentando desconectar, yo veía ahí una televisión con mis padres de hace muchos años, antiguas de Palomo Linares, ¿no? Y bueno, viendo un poco la vuelta suya al pueblo, si es verdad que te hace reflexionar tanto a él como a mí, creo que es clave en esta vida usar mucho los retrovisores y en todo momento y sobre todo ahora, donde va a tener mucha gente que le aplaude y que le den la espalda, pues que sea capaz de mirar por el retrovisor y ver toda esa gente que hace que hoy esté aquí presentándose como entrenador de la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Creo que ha habido, seguro, mucha gente que le ha ayudado y de esas de las que se tiene que acordar de todas las cosas que ha tenido que pasar para conseguir ese objetivo, ¿no? Dicho lo cual, Lolo, pues aquí estás con los periodistas que la verdad que en general, inclusive el que está sin afeitar, son gente maja, gente que ayuda y gente que suma. Creo que me siento superidentificado con la forma que tiene de trabajar, con el perfil de jugador que manejan y, bueno, pues para mí, aparte de ser una responsabilidad, es una ilusión pues ver que esa forma de trabajar también existe en el fútbol profesional. A ver, presión no tengo ninguna. Sinceramente es la oportunidad de toda mi vida que llevo buscando, pero ¿cómo voy a estar presionado ante semejante oportunidad? O sea, creo que es una oportunidad a la que le voy a dedicar todo mi cariño y todo mi esfuerzo, que, bueno, que recompensa el esfuerzo de todos estos años, pero no lo veo como una presión, lo veo como una responsabilidad, unas ganas de trabajar inmensas y unas ganas de que esto empiece. Respecto a cómo soy como entrenador o cómo me gusta que jueguen mis equipos, mis equipos me gusta que sean atrevidos, no soy un entrenador que vaya a meterse atrás o que vaya a buscar, pues eso, resultados cortos o resultados, pues eso, enfocándome demasiado en el rival, sino que intento que, bueno, que nuestro equipo dentro de nuestras posibilidades vaya a ser dominador en todas las fases del juego que podamos o que el rival nos permita. Esa es un poco mi filosofía y eso es un poco lo que voy a intentar inculcar aquí, que por otra parte no creo que esté muy lejos de lo que el club busca. Bueno, creo que ahí no es una pregunta para mí, es una pregunta más para Chema y, bueno, creo que a la hora de hablar de perfiles para el equipo, pues él es el que está más capacitado para decirte cuál es el perfil que va a manejar el mirandés para este año. Sí, me acompaña mi hermano, que es el que me ha acompañado desde que empezamos, bueno, pues esto que para mí es mi pasión y llevamos ya casi 20 años juntos y, bueno, pues él es el que me va a acompañar en esta maravillosa aventura. Sí, ahí yo puedo hablar un poco de lo que a mí me gusta, o sea, yo creo que entiendo que es una propuesta parecida por lo que he visto del mirandés, sobre todo este año, que es lo más reciente y sí que es una propuesta parecida. O sea, a mí me gustan los equipos que dominen todas las fases del juego, o sea, no me gusta un equipo que trabaje solo repliegue y contragolpe. Me gusta que tenga claro lo que tiene que hacer en ataque organizado, que tenga claro lo que tiene que hacer en defensa organizada, que tenga claro cómo hacer la transición defensiva, la transición ofensiva. Y luego creo que la estrategia para mí es fundamental. Me he educado en ella por los sitios donde he estado y considero que es un delantero de 20 goles y también le doy muchísima importancia. Entonces, creo que la línea es muy parecida a la que viene y luego intentaré aportarle mis matices. Obviamente cada entrenador tiene matices en salida de balón o matices en defender, a qué altura quieres defender o matices incluso en cómo interpretas los espacios a la hora de hacer transiciones. Pero creo que la línea es bastante parecida y creo que la temporada esta que acaba de finalizar para mí es un espejo donde mirarse porque creo que es una temporada donde el mirandés lo ha hecho muy bien y claro que todos tenemos la ambición de intentar mejorarlo, pero creo que es una temporada para tener muy en cuenta. Pues sí, al final el problema es que tampoco miro mucho los objetivos a largo plazo. No creo que sean buenos hablar de cosas tan a futuro. Ni tampoco soy bueno, no me gustan los pronósticos, no me gusta la gente que pronostica que un equipo va a estar arriba, va a estar abajo, no sé cómo pueden saberlo. Porque al final el fútbol es una cosa tan maravillosa que, bueno, que está abierta a sorpresas, está abierta a que pueda pasar cualquier cosa y para eso trabajas cada día. Entonces, entiendo que haya unas quinielas que puedan colocar al mirandés en un sitio o en otro, pero mi objetivo es llegar a la primera jornada de liga con la ambición de ganar, de sacar esos tres puntos. Creo que es el objetivo primordial ahora mismo y en el que nos tenemos que centrar. Respecto a lo de que un equipo esté abajo o no, creo que cuando uno tiene una forma de entender el juego, entender el fútbol, no tiene que ver con posiciones en la tabla. Yo entiendo el fútbol de una forma muy particular y me da igual que el equipo esté el último o que esté el primero. O sea, creo que eso es algo que debe ser innegociable y sobre todo que los resultados no te pueden hacer dudar de ello. Entonces creo que es una premisa máxima desde el primer día que llegue. Pues sinceramente creo que solo tienes que mirar los últimos años del mirandés como para saber que es una persona a la que tienes que confiar cien por cien y ponerte un poco en sus manos. Creo que él sabe muchísimo mejor y conoce muchísimo mejor el mercado como para yo pedir deseos o pedir… Creo que a partir de ahí pues iremos viendo, iremos valorando. Respecto a los nombres que se barajen, pues obviamente yo daré mi opinión, pero creo que aquí hay una persona que está súper capacitada y que vamos, no voy a perder ni un segundo en pedir cosas que estén fuera de mercado o que no tengan que ver con los objetivos del mirandés. Creo que a partir de ahí me voy a guiar mucho de su percepción, de su intuición y creo que ha ido muy bien como para cambiar eso. No tengo la más mínima intención.